Decímelo hasta que salga el avión en un par de días, te espero. Tienes tiempo entonces. Bueno, quiero en principio contarte que hace mucho que quiero hablar con vos personalmente y en esta oportunidad no quiero desperdiciar la posibilidad de decirte que me perdones. Te quiero pedir disculpas por haber desaparecido así de golpe sin dar explicaciones. La verdad es que sentí que perdí un amigo y hasta hoy te extrañé. Gracias. No, gracias por decirme lo que. Para mí fue triste. Perder un amigo es como perder a alguien de la familia. Igual, aunque no lo creas un poco, yo te entendí. Ah, sí. Creo imaginar por dónde viene la mano. A mí Mariana nunca me hizo. Te odiaba. Y por eso, me imagino que te habrá pedido.